Yo solo quiero pegar en la radio Yo solo quiero pegar en la radio Estoy ya cansado de estar endeudado De verte sufriendo por cada centavo Dejémoslo todo y vámonos para Miami Voy a lo que voy, a volverme famoso A la vida de artista, a vivir de canciones Tener ilusiones que rompan diez mil corazones Yo solo quiero pegar en la radio Para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande En donde quepa tu corazón Yo solo quiero que la gente cante Por todos lados esta canción Desde San Juan hasta Barranquilla Desde Sevilla hasta Nueva York Yo te repito que Me van a escuchar En la radio, en la televisión Y así será mi primer millón Apenas lleguemos, llamamos a Emilio Yo tengo un amigo, amigo de un amigo Con línea directa al cielo de tantas estrellas Después andaremos de aquí para allá Con Paulina Rubio y Alejandro Sanz Tranquila querida, Paulina solo es una amiga Yo solo quiero pegar en la radio Para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande En donde quepa tu corazón Yo solo quiero que la gente cante Por todos lados esta canción Desde Cabula hasta Curacao Desde el Callao hasta Panamá Yo solo quiero pegar en la radio Para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande En donde quepa tu corazón Yo solo quiero que la gente cante Por todos lados esta canción De Guayaquil a Santo Domingo Desde Tijuana hasta Salvador Échale pa'lante O échale pa' allá Ya quiero salir de esta bicicleta Salir a rumbear sin pensar en la cuenta Comprarte un vestido de Oscar de la Renta Tranquila que ahí viene mi primer millón Y como digo yo Yo solo quiero pegar en la radio 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 Para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande En donde quepa tu corazón Yo solo quiero que la gente cante Por todos lados esta canción Desde San Juan hasta Barranquilla Desde Madrid hasta Nueva York Yo solo quiero pegar en la radio Para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande En donde quepa tu corazón En donde quepa tu corazón ¿Qué? Ay, qué sencilla Hay, qué sencilla ¿Ay, qué sencilla? Antes muerta, qué sencilla ¡Ay, qué sencilla! Hay, qué sencilla Es la verdad Porque somos así Nos gusta que enamora Que nos gusta que escribir Que más nos da Que digas tú de mí Del hombre de mi lado, un sartacico de padre Llevo allí a bailar, para reír y disfrutar Después de tanto y tanto trabajar Y a veces las mujeres necesitan una poquita, una poquita, una poquita, una poquita libertad Mucho potaje de los dientes, por eso yo me muevo así con mucho arte Y si algún labio se me pone por delante Le bailo un rato, y una gotita de Chanel número 4 Que es más barato, que a quien le importa lo que digan por ahí antes Muerta que sencilla, ay que sencilla, ay que sencilla